¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Tres Sesenta? Femeliles, un placer saludarles todo el equipo de Posta Deportes con Marifera Ibañez, con Grace Herrera, preparados para platicar de la gran final y se cumplieron las expectativas, se cumplieron los pronósticos, aplicó la lógica de lo que había venido sucediendo en el torneo y Tigres y Rayadas están por quinta vez en una final frente a frente, Tigres buscando su tricampeonato, en fin, hay muchos datos, estadísticas y muchas emociones que fluyen alrededor de este partido. Muchachos, ¿cómo están? Muy bien, felices de tenerte de vuelta. Igualmente estar con ustedes, ya las extrañaba, dos programas que nos agarraron de gira, pero aquí estamos listos y en el momento preciso para hablar de la gran final. Empezamos con Tigres, le damos lugar al líder del torneo, con qué amplitud y con qué comodidad Tigres logró sacar adelante los dos compromisos de Liguilla, o sea, los cuartos de final y la semifinal. Ocho a cero y cinco a dos, o sea, no hay duda de la superioridad de Tigres, aunque el primer partido contra América nos haya puesto ahí a dudar un poco, pero pues la vuelta dejó muy claro que Tigres es muy superior. Sí, yo creo que el partido de ida fue como un, como lo dijo el mismo Roberto, ¿no? Como que qué bueno que nos dieron este zape para reacomodar y reajustar todo y para regresar. La buena, y lo veíamos Greicy y yo el domingo en el entrenamiento cuando decidieron hablarle a la gente y las dos estábamos, es Katy, no es Katy, ya tenían a Katy lista. Entonces el hecho de que ya pudiera haber jugado unos minutos, yo creo que también dice mucho para esta gran final. Sorprendió la ida, sorprendió, pero como dices, ¿no? En la vuelta regresó toda la normalidad. Zully Mercado, que para mí es una de las que mejor golpeo tiene a balón parado, ya sea en tiro de esquina o en el cobrando alguna falta y el golazo, yo hago la comparación de los dos goles, el de Evans y el de María, el primero de María, porque los dos fueron espectaculares. Entonces María, pues ya empieza la afición como que a no te vayas y María nada más sigue a lo suyo, dedicándose a lo suyo. Pues se tiene que dedicar a lo suyo y pues la mala noticia es que sí se va, entonces pues hay que aprovechar su presencia, ella dará todo, se querrá ir campeona, es una profesional, pero bueno, hay cosas en el deporte y en la vida profesional de las personas que a veces te llevan a tomar ciertas decisiones que te convienen más o que deseas más en un determinado momento. Mezclemos un poquito, Grace, con lo que pasa también en Rayadas para rebotar la situación, porque si decimos que Tigres ganó con superioridad, pues Rayadas batalló mucho, a mí me extrañó mucho lo que sufrió contra Tijuana, me extrañó mucho, un poco menos lo que sufrió contra el Atlas, porque sí pensé que era más difícil, pero en las dos series terminó avanzando por la posición. Sí, precisamente, bueno, primero que nada saludarlos y si estamos muy contentos de que regreses, no podemos ocultar nuestra felicidad. Y en mi casa me dan tantas bienvenidas, muchas gracias. Pero este referente a lo de Rayadas, pues sí, batallaron bastante y de hecho lo hablábamos, o sea, cómo vas a sufrir contra Tijuana y contra Atlas, porque todo el torneo demostraste otra cosa, estuviste demostrando y eras o eres todavía uno de los favoritos para el título como para sufrir de esta manera. Las jugadoras de Rayadas, a mi parecer, dejaron de hacer muchísimas cosas que habían hecho durante todo el torneo y por ahí Marifer no me va a dejar mentir con algunas que vio más en específico, pero el caso de Diana Evangelista ya me va a volver como Marifer una Evans-Liver, porque es una jugadora que ese temple que tiene, ese carácter, y cuando llega al balón y lo encuentra, definitivamente ya sabes que va a ser un gol y eso te ayuda también como le ayudó en el caso de Atlas. Atlas lo sigue traicionando la presión, no sabe manejar todavía esa presión de llegar a una semifinal, no ha podido avanzar de ahí, pero creo que ahora es el momento de dejar eso atrás porque es el primer torneo de Eva, Eva sabe lo que es ganarle a Tigres porque ya lo hizo en esa copa, es momento de que dejen atrás todos esos fantasmas y se enfoquen, pero también me da un poquito de tristeza que a pesar de cómo ha estado el torneo en cuanto a la afición, rayados o rayadas en general, se tarde tanto en decir cómo va a estar la venta libre o decir los abonados, ya ahorita ya avisaron, ya empezaron a decir abonados y esto, pero sí se tardaron mucho a mi parecer y por eso no hay tanta convocatoria también. Bueno y ahí en cuanto a ese tema, mira yo veo varias cosas que hay que tomar en cuenta para esta serie final, si nos vamos a lo que sucedió en el torneo y más aún en la liguilla, pues la superioridad de Tigres en el papel, ahí queda manifiesta y no habría mucho argumento en contra de eso. La liguilla de Tigres fue sensacional, la de rayadas no tanto, pero tienen a su favor pues que se sobrepusieron y que salieron adelante. Si vemos el partido del torneo regular, rayadas fue el único equipo que le hizo partido a Tigres, a pesar de eso no le pudo ganar, pero le neutralizó fuerzas, le anuló jugadoras, le encontró la manera de que Tigres se desactivara ofensivamente y ahí quiero ver qué tanto rayadas puede repetir algo así y también qué aprendió Tigres de ese partido por si rayadas quiere hacerle lo mismo, qué respuesta va a tener Tigres y otro factor, es una final y hay un peso emocional por la rivalidad deportiva que rompe parámetros, que rompe estadísticas. Entonces la parte fría numérica te dice pues Tigres es el favorito, la parte futbolística que no está escrita en ningún papel ni en ninguna tabla de posiciones ni de goleo ni de nada, pues te dice que hay que ir a ver la serie y hay que esperar a ver qué pasa. A mí en rayadas me preocuparía la cuestión defensiva, ¿por qué? Moni Flores se ha visto muy mal en los cuatro partidos, los dos con Cholas y los dos con el equipo Atlas y me preocupa Mariana Cadena, porque sí es una de las mejores centrales que tiene el equipo de rayadas, pero contra Tigres se cae y lo hemos visto final tras final tras final, entonces a mí yo sí pondría esos dos puntos del equipo de rayadas para esta final, pero ahorita hay una discusión entre los aficionados, porque dicen que rayadas nada más juega con puro corazón, que por eso le ganaron al Atlas. ¿Cuánto le va a alcanzar a rayadas a lo mejor poder ganar de puro corazón a un equipo tan bien formado, tan bien estructurado, con la calidad de jugadoras? Yo tengo una teoría y es que para que alguien le gane a Tigres, Tigres tiene que ser cómplice de la derrota, es decir, Tigres tiene que jugar mal, tiene que cometer errores, tiene que o no tener contundencia o una falla muy grave defensiva, o sea, si Tigres juega a tope, si Tigres juega el mejor fútbol que le hemos visto jugar la mayor parte del torneo, yo veo muy difícil que haya quien le gane. ¿Por qué le ganó América? Pues porque Tigres no fue el mismo Tigres y tuvo sus detalles, si pasa algo así en la final, si en la ida rayadas aprovecha la localía y Tigres se desencajona ahí, se desubica, bueno, ahí podemos empezar a hablar de otra historia, pero si Tigres se mantiene con la sobriedad, no solo rayadas, es muy difícil que cualquier otro equipo de la liga le gane. Que de hecho eso de la contundencia que mencionas es lo que vivimos durante todo el torneo y que lo vimos en el primer tiempo, ¿no? Llegada, tras llegada, tras llegada, fueron casi diez llegadas y ni un solo gol en ese primer tiempo y eso es lo que a mí me preocupa. Si hablamos de rayadas en la parte de que jugadoras nos preocupan, a mí me preocupa un poquito la delantera de Tigres en la cuestión de que ya que Ovalle no se ha encontrado en esta liguilla, generalmente decimos no se ha encontrado y se encuentra para el siguiente partido, deseamos que así sea que la final se encuentre. Bueno, ya que ha marcado en casi todas las finales frente a rayadas. Entonces esperamos que se encuentre en esta final, Belén Cruz también, por más que llegaba, y Stephanie Mayor se lo pasamos porque en el torneo sí demostró y estuvo ahí peleando por el título de goleo, pero no se encontraba ninguna de las tres. María también batalló en el primero, pero ya sabemos que María se pone las pilas y inmediatamente recapacitó y ya metió los goles en el segundo, pero sí es ahí donde me preocupa un poquito, porque en la defensa creo que ahorita ha estado bien, digo, en la América imposible que llegara, pero ahora la delantera de Tigres es la que me está haciendo ruido. Sí, en Tigres de repente aparece ese fantasma de la falta de gol en algunas jugadas y el partido lo va a marcar o la serie la va a cambiar mucho como vayan cayendo los goles, que él meta el primer gol, si Tigres contra América en la vuelta le metía los 10 minutos que tuvo una o dos, la primera de esas o la segunda, pues ya la dinámica del partido hubiese sido otra. Y quien dice, no, es que a América le funcionó la estrategia, pero nada más 45 minutos, no, no le funcionó nada, porque Tigres se le plantó ahí mil veces, nada más que no la metió. Entonces, a ti te funciona una estrategia defensiva, no cuando te salvas de milagro, sino cuando logras contener al rival y no lo dejas tirarte a la puerta. Cuando te tira y falla o salva la portera o pega en el poste, pues no te, o sea, tu estrategia no está funcionando, porque lo que tienes que hacer es evitar que lleguen. Entonces, hasta dónde podrá rayadas contener, hasta dónde en el afán de ir en el juego de local por los goles que necesita para tomar comodidad, se va a descobijar atrás y les va a dar alguna libertad. O sea, es un duelo muy, muy interesante y hay gente que dice, no, es que ustedes apoyan a Tigres. No, no, a ver, hay que ver los números, hay que ver el desempeño, hay que ver las estadísticas, hay que ver los partidos de liguilla y el papel dice eso, pero soy el primero en reconocer, porque he visto mucho fútbol, que en la cancha rodando la pelota, en un clásico, en una final, pues todo es posible, o sea, todo puede, nadie le tiene garantizado a Tigres el triunfo, pero si llega, me parece que con ventaja. Claro, y también va a depender mucho de la mentalidad de las jugadoras, tanto de Tigres como de rayadas, ¿no? Ese punto, el que Tigres no diga ya de, ah, al cabo ya siempre ganamos y que rayadas no digan, no, pues al cabo siempre perdemos, ¿no? Sabemos que no va a ser así porque son jugadoras profesionales, y un punto muy importante que Eva ha hecho, porque Balbina creo que fue la que nos dijo que Eva es motivadora natural, o sea, que Eva tiene como esa facilidad de motivar a sus jugadoras, y la propia Eva lo dijo, ¿no? Se le cuestionó en la conferencia, ¿qué le dijiste a tus jugadoras para que salieran de esa manera en el segundo tiempo? Y que Eva lo único que les dijo fue, hay que salir a darlo todo, porque ya no hay más, o sea, es esto y se acabó, entonces viste una actitud muy diferente, también los cambios, veníamos diciendo de todo el primer tiempo, Lisset no está llegando, Lisset no está llegando, está muy lenta, se queda corta en las jugadas, la cobertura no la está haciendo, etcétera, sacó a Lisset y se vio muy diferente esa banda por donde corre Lisset, entonces yo creo que Eva tiene también que analizar mucho esa cuestión, y este, y Roberto Medina, pues nada más decirle a sus jugadoras que es esta final que la jueguen como si fuera la primera. De la alineación que presentó Tigres en este partido, quizá, no creo que le vaya a mover, yo creo que va a volver a empezar con la misma, quizá Belén Cruz, que no, no la vi en su mejor, o sea, no fue este su mejor partido, o no fue donde lució tanto como en otros partidos, pudiera tener ahí alguna alternativa de cambio, pero en sí yo creo que no le va a mover Roberto, me parece que va a iniciar muy parecido a como jugó contra América a la vuelta, no sé Rayadas, si vean ustedes, por ejemplo, eso que puede ser un cambio de inicio, o que deba jugar igual. Yo creo que Rayadas, perdón Grace, yo creo que Rayadas iba a ser cambio, yo creo que si no es terca, Eva Espejo, si va a ser el movimiento de Lisset, porque sí se vio muy diferente el equipo cuando hizo ese cambio, el tener, para mí en lo personal, el tener a Aileen con la libertad de moverse por toda la banda, le funciona más que tener a Aileen detrás de Avilés, perdón, detrás de Desiree, y entonces quedarse como en ese recorrido nada más, y tener a Burki atrás de Desiree, pues también liberales a Desiree para que las dos puedan estar en ese movimiento. Medina, no sé si vaya a arriesgar y vaya a decir, bueno, pues va Katy de inicio. No creo. No, no, sería muy. No, y menos de visita. Y lógico, ¿no? No tienes el ritmo en este momento como para decir lánzate Katy. No, y es un partido en donde no digo que va a ir a defenderse, pero tiene que ir a. Mesurado. Pues mesuradito, o sea, vamos a ver, a ver qué trae, llégale, te aguanto tantito, que no es el estilo del fútbol femenil especular tácticamente, pero no tiene Tigres todavía el compromiso de irse a tirar a matar allá. Y esa parte también me gustó de Medina, que en el segundo tiempo, a pesar de que ya tenían la ventaja, no fue para encerrarse o decir, ya vamos a quedar marcador, no. Metió más delanteras sobre la de cambio, mete a Fer Elizondo, mete a Anaya Rangel, me parece, entonces es de seguir buscando, o sea, no importa que llevemos cuatro, y él siempre lo ha dicho, ¿no? La parte de. Y mete a Hanna también. Sí, la parte de hay que jugar el mejor fútbol, porque ese es el respeto que le damos a nuestros rivales, creo que es algo con lo que me quedo, y algo que siento, que es ahí donde se va a manejar todo, hablas mucho de lo mental, pero también ahorita creo que el tema de lo físico en rayadas les ha pesado en el último, pues en los últimos minutos del segundo tiempo, ¿no? Que se empiezan a caer como arbolitos de Navidad, siempre digo como arbolitos, eso va a ser algo que ojalá les haya ayudado, Eva Espejo, también a que las jugadoras, pues empiecen a hacer más, porque las de Tigres, la verdad, en el físico, tú las ves, acaban el juego y están como si nada, y uno ya por subir las escaleras del estadio universitario ya se le está yendo la respiración y necesita tanque de oxígeno. Siempre en Tigres caen más goles en el segundo tiempo, y más todavía en la parte final del segundo tiempo, porque además de todo el dominio táctico que tiene Tigres, cansa a los rivales, o los rivales no aguantan el ritmo, cae el primer gol y a lo mejor están antes del gol con la adrenalina de defender, pero cae el primer gol y ahora tengo que hacer un doble esfuerzo, pues ya no puedo, y ahí es pum, se desmorona los rivales, y viene el segundo, y viene el tercero, y viene el cuarto, entonces, el cómo llegue el partido a esos últimos 15, 20 minutos ya de la vuelta, va a ser fundamental, o sea, si todavía hay paridad en el marcador, pues a lo mejor eso mantiene la adrenalina arriba, pero si ya hay una cierta desventaja, va a ser muy difícil que le aguanten a Tigres ese ritmo. ¿O penales? Si nos vamos a penales, ahí sí lo mental va a ser fundamental. No, no, penales no. Esos ya no, por favor, porque nos ha quedado claro que las cobradoras de rayadas, no sé si se ponen muy nerviosas, lo hemos visto con Rebeca Bernal, que es muy, es de las cobradoras más precisas, en el primero lo falla, en el segundo que se fueron a penales no recuerdo, pero en el primero fue la primera en cobrar y fue la primera en fallar, entonces, sí, no, que no se vayan a penales, mejor que se gane en la cancha, en el juego tranquilamente, pero pues todo va a depender del, yo creo que el planteamiento de los dos. Oye, de los dos lados pasa, porque en la última serie, Cristina Ferral tuvo uno para firmar y le salió con toda su experiencia, todo su bagaje, le salió un calcetinazo nervioso ahí pegado, o sea, ni siquiera pegado, por fuera de la portería, de eso de que dices, le tembló las piernas, o sea, le ganó la presión, porque tú entrenas la técnica, pero no entrenas la presión del momento, las emociones, de saber, aquí estoy yo, si meto este penal, ganamos, si no lo meto, quedamos abajo, o sea, eso no se puede entrenar bajo ninguna circunstancia, y Tigres tendría la ventaja, porque pues estaría jugando el local donde evidentemente habrá más público de Tigres. Vamos escuchando declaraciones, vamos primero con Roberto Medina, cómo hizo la evaluación al término de la serie contra el América, luego del susto en la ida, luego de la victoria holgada en la vuelta, y ahora, pues esperando, en ese momento, esperando rival, que es rayadas, y que se supo un par de horas después. Voy a felicitar al rival, que creo que también fue un digno rival, y le ayudó mucho que esto, o que siga, ha ayudado, que siga creciendo la liga. ¿Qué le pedí a Santa Claus? Por supuesto, ahorita le pido que podamos tener un campeonato más, pero esto no es de merecer, es de hacer, y lo vamos a trabajar con toda la serenidad, con toda la humildad, con todos los deseos de traer otro premio a casa. Bueno, presión, presión la he tenido aquí, desde que llegué a este equipo, con esa obligación, en esta institución, que siempre es ganadora, que le ha puesto todo el empeño, toda la dedicación a nuestro fútbol femenil, la enseñanza más, más grande, es esa parte de, como equipo, no, no relajarnos en ningún momento, ¿verdad? Porque cualquiera puede crecer, y, y, y bueno, también lo importante es que el equipo supo sobreponerse, y a pesar de la adversidad, que eso hoy tiene un gran valor, no salirse de lo que, del modelo al que juega, de la idea, de ser un equipo agresivo, y bueno, pues la enseñanza es seguir, seguir trabajando fuerte, sin bajar los brazos. Bueno, ahí está Roberto Medina, que sabemos lo que decías, Greisa, él exige, él le pide a su equipo intensidad permanente, no, no maneja el juego para acá, para los lados, o sea, es para adelante, para adelante, para adelante, si puedes, si tienes con qué, es la mejor manera de asegurar una victoria. O sea, yo siempre he pensado que si tienes la gente, los recursos para tirarte a matar por dos, por tres, por cuatro, pues ya te quitas el riesgo de una sorpresa, de un gol de último momento, de una falla arbitral, te quitas de problemas. Por el otro lado, Eva Espejo. Eva Espejo también, te digo la cuestión, ¿no? Que, ¿qué le dijo a sus jugadoras? Pues Eva fue directa, o sea, no podemos arriesgar nada más, y, y también hace un análisis de lo que había pasado con Tigres en, en el primer partido, y el cómo tiene que llegar a este encuentro frente a, a las felinas. Vamos con Eva. Y esta vez no hubo otro mensaje más que vamos por todo, y, y vamos por todo porque no hay otra oportunidad, son cuarenta y cinco minutos, es todo o nada, y ese fue el mensaje, no fue más, acomodé las piezas. Generalmente a Santa Claus no le pido porque el seis de enero es mi cumpleaños, entonces le pido más bien a los reyes algunos regalos, y el primero fue adelantado, es llegar a poder, la oportunidad de dirigir, creo que lo he dicho en varias ocasiones, eso para mí fue una de las, de los regalos adelantados, y lo siguiente, evidentemente, pues es una estrella, nosotros también, igual que aquellos reyes magos, estamos persiguiendo una estrella, y creo que puede ser nuestro, nuestro móvil y nuestra guía para, para seguir adelante. Y qué curioso, porque uno le pide a Santa Claus, y el otro, y la otra, o sea, la entrenadora le pide a los reyes magos. Es correcto. Está bien, porque mente que los dos le piden a Santa Claus, ¿a quién le hace caso? Es como cuando rezan, los dos rezan, y Diosito, ¿a quién le va a echar la mano? Pues no se puede. Ahí sabríamos quién se portó mejor. No se puede. No se puede. Lo más que los reyes magos llegan hasta el seis de enero. Entonces, tal vez se espera para el siguiente torneo. Por ahí dicen, cuida lo que pides, porque se te cumple, entonces a lo mejor los reyes le traen algún regalo el seis de enero, pero este se ocupa ahorita. Creo que estamos cerca de Santa Claus que los reyes magos. Pero sí, la verdad es que habrá que tener cuidado también en la parte de las jugadoras, porque yo recuerdo que en la temporada pasada, en las semifinales, Alejandría Godínez cometió un error que le costó una tarjeta roja por ahí. Entonces, hay que estar pendiente de todo, Eva. Y no nomás que le pida a los jugadores eso, que le pida también que sus jugadoras tengan tranquilidad y paciencia, porque contigo se necesita eso. Sí, en un equipo todos los ingredientes son necesarios, es decir, no ganas con pura motivación, no ganas solo con calidad. A veces tienes calidad, pero en un equipo motivado te gana a ti. O sea, tienes que hacer la mejor mezcla posible de todos los ingredientes que conforman al plantel y a las personas, la parte anímica, la parte física, la parte emocional, la parte táctica. O sea, es un pastel que hay que cocinarlo muy bien para que todas las partes queden en su punto y el que logra hacer mejor esto es el que podrá salir adelante. Lo que sí tengo claro es que en la ida no sé qué tanto, pero en la vuelta vamos a tener un ambiente de estadio lleno, el boletaje prácticamente agotado, con la gente dispuesta a ir a ver el partido, a ir a apoyar y con un equipo. ¿Por qué conecta el fútbol femenil? Y hablando muy específicamente de Rayadas, pero de Tigres, que quizás es el máximo exponente. Pues conecta porque los equipos juegan como a la gente le gusta. O sea, yo quiero que mi equipo quiera ganar todos los partidos, quiero que si metió un gol vaya por el segundo. O sea, quiero ese equipo de ensueño que haga todo lo que a mí me gustaría hacer. Y los equipos del femenil, la mayoría, unos con más calidad, otros con menos, otros con más posibilidades, todos buscan eso. No hay una exageración táctica, no hay tirar la pelota para atrás. A veces eso les cuesta, pero divierte. Entonces, yo creo que esa es la fórmula que tiene el fútbol femenil que tanto nos gusta. Rayadas no ha perdido el local, ¿verdad? Ese es un factor también que a lo mejor puede ganar la ida, pero Tigres ya vimos que sí es bueno remontando. Entonces, bueno, los dos son buenos remontando. Tigres tampoco ha perdido el local. Bueno, perdió de visita y quedó en 40 partidos la racha, pero perdió allá con América. Sí. O sea, los dos tienen sus números a favor. Y a Rayadas se le acomoda más el universitario, no siempre, algunas veces, y a Tigres se le acomoda bastante, bastante bien el BBVA. Entonces, son muchos factores los que envuelven esta final. Yo siento que sí vamos a ver dos partidos espectaculares, por más que digamos que en el primero a lo mejor salen como a estudiarse, salen como mesuradas, yo creo que sí va a haber goles, porque los dos equipos juegan a eso, aunque la gente diga que Eva juega a lo defensivo, en lo personal no creo que Eva juegue a lo defensivo, pero yo creo que los dos equipos los vamos a ver no como gorda, como tobogán hacia el frente, pero sí bien. Es dama pasada de peso en tobogán. Hoy en la época del cristal no podemos decir esa palabra. Dama pasada de peso en tobogán. En una parte que es importante, o que se me hace que es importante, es que muchos criticaron esta final regia, ¿no? Porque dicen, ya cinco finales regia, ya estamos cansados, ya estamos hartos, pero deberían mejor de tomar nota, de aprender lo que están haciendo los equipos regios para que ellos también, porque vimos que ahora sí ya hay más competencia con todos los equipos, ¿no? El América le jugó al tú por tú, el Atún le jugó al tú por tú, Tijuana, que también decíamos, casi deja fuera rayadas. Entonces, en lugar de ponernos tristes o enojarnos, de que hay siempre lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo para mejorar mi equipo o yo como afición? ¿Qué puedo hacer para apoyar también a mis jugadoras y que se sientan más motivadas? Aparte, creo yo, Toño Grace, que cada final ha tenido un factor muy diferente y ahorita los factores que marcan la diferencia en estos equipos, nos podemos ir en las cosas emocionales, pues a lo mejor, o es un hecho, que es la última final de María con el equipo de Tigres y la primer final de Eva. Además, la historia que está escribiendo Eva, porque ha sido la única mujer que ha estado en una final. Ya lo hizo con Pachuca y ahora está nuevamente en una final. Y está por ser, si las cosas me salen, por ser la primer mujer que gana el título de liga. Entonces, yo creo que los dos equipos tienen su historia, porque aparte Tigres, pues no nada más es lo de María, es el tricampeonato. Rayadas es el regresaron a una final. O sea, realmente la gente tiene que voltear a ver esa cuestión, que no nada más es la final. Hay muchas cosas que envuelven a esta final. Y ya hubo también primera jugadora con balón de oro, ¿no? Por línea en la mercado. Entonces, ya son más cosas que le está sumando a la femenil, que eso era lo que queríamos desde un principio, que fuera creciendo, pero había quien pedía que fuera un crecimiento de ya, vamos a comparar igual varonil y femenil. Y no, tiene que haber todo un proceso para que podamos vivir este tipo de fiestas. Pues, la mesa está puesta para que volvamos a disfrutar de una gran serie final entre Tigres y Rayadas. Hoy ponemos en la mesa argumentos, algunos futbolísticos, otros emocionales, pero pues hay que dejarlo ahí. Todo puede pasar, rodando un balón, todo puede pasar. Nadie tiene garantizada la victoria, ni nadie tiene garantizada la derrota. Hay que ir a buscarla, hay que ir a ratificarla, una cosa o la otra dentro del terreno de juego. Y creo que eso, pues, es lo que hace atractivo este partido. Además, con dos equipos que sabemos que ninguno va a especular, que los dos van a ir a buscar la portería rival, que con diferentes circunstancias, cada uno con diferentes cualidades y diferentes áreas por mejorar, pues van a dar todo lo que tienen en la cancha, porque este partido ya tiene un peso específico. O sea, no solo es la final, sino es la gran rivalidad de la ciudad de Monterrey y nadie, nadie la quiere perder. Y seguir demostrando que es el Clásico Nacional. Sí, la verdad es que aunque digan que no, la historia lo avala. Pero, Marifer, teníamos una apuesta. A ver. Pero no ganamos, o sea, que apostamos. No, o sea, dijimos que en la final retomábamos la apuesta. Ah, yo dije, no, no ganamos nada. No, todavía no ganamos nada. Habíamos apostado que Marifer compraba una comida, porque dice que ella que no cocina, o yo le cocinaba una comida a Marifer si ganaba ciertos equipos que dijimos en ese momento, pero ahorita. ¿Cómo nos fue? No, empatamos. Empatamos, no, no ganamos nada, pero ahora sí ya está puesta la mesa para que tengamos otra apuesta fuerte. A ver. No, la comida está perfecta. La comida está perfecta, pero ¿quién con quién? Yo voy a Rayadas. ¿Tú vas a Rayadas? Sí. Yo diría que que Rayadas va a quedar campeón, pero voy con Tigre, para tener esa comida. O sea, tú, tú sí crees en el fondo de tu corazón que Rayadas va a ser la campeona. Es que Eva es muy persistente y ya conoce a varias jugadoras, bueno, Alejandría estuvo con ella, estuvo Diana García también, entonces. Yamile también estuvo con ella en Pachu. Pero vamos con Tigres, me voy a quedar con mi corazón Tigre en este momento, así que vamos con ella. Yo voy a comer con ustedes. Ok. No, yo también, si hoy tengo que hacer un pronóstico reconociendo que cualquiera puede ganar porque es un partido muy parejo, hoy sí tengo que decir que veo superior a Tigres. Si yo tuviera que poner dinero, tuviera que jugar algo o una comida, pues tengo que ir a Tigres porque es el equipo que veo con más posibilidades. Pero, pues ese es el reto precisamente que lo puedan demostrar y ojalá que, pues por ahí nos depara alguna sorpresita en la final, siempre que haya sorpresas, no sé si en el resultado final, pero por lo menos en el desempeño, en el desarrollo del juego, pues lo hace más atractivo. Tú nada más vas a comer con lo que traigamos. Sí. A ver, hay que ver el menú. Ok. Bueno, yo pongo el postre, gane quien gane. Muy bien. ¿Les parece bien? Excelente. Bueno, a nombre de todo el equipo de 360 Femenil de Posta Deportes, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por seguir el programa, por todos sus comentarios y por compartirlo en redes sociales para que más gente sea parte de la familia de 360 Femenil. Mariferi Bañez, Grace Herrera y Antonio Nelly, los esperamos en el próximo programa donde estaremos haciendo un recuento del torneo y sobre todo un recuento de la gran final para dar el cierre de este año 2021 en el Fútbol Femenil. Muchas gracias.